Señores, sí, el silencio muchas veces es ruidoso, sobre todo cuando la ciudadanía, pero también los periodistas, esperan respuestas. Y esta vez el Procurador General de la República, nueva vez, evitó referirse al caso Odebrecht ante cuestionamientos de periodistas. Vamos a ver. La nueva... Perdón, perdón. Debemos salir. ¿Pueden, por favor, hablar? Sobre esta ratificación del juez Francisco Ortega... Bueno, ahí observó, como en otras ocasiones, el jefe del Ministerio Público salió a escurridizo a paso doble para evitar a los representantes de los medios de comunicación.